tranquila y saben que también está encerrado el sector me avisaron que mandaron candadear después de que mariano se cayó para que por esta parte por lo menos se dieron cuenta que hay que poner algo si lo que pasa es que usaban las motos también eso ese fue el problema principal acá que después de ver las hazañas de mariano lópez que estuvo a punto de irse ahí al fondo agarrado de la baranda pero por esta parte de la rampa también los motociclistas recordemos esta semana hicieron de las suyas en horas de la noche ellos empezaron en grupo de hecho a bajar por esta parte y hacer una especie ya de carrera incluso pero decíamos que tan efectivo es poner ahora acá soldar nada más el la cadena tan gruesa así con el candado porque pusieron dos pero uno si quiere venir a hacer algún otro tipo de hazaña alguna macanada como yo va a pasar va a ser esto más o si quiere venir con unas bicis de repente aquellos que practican aquí se viene y puede bajar si eso estoy teniendo miedo si tu suela es de plástico fuiste ya pero a mí me dijeron que esa caída es formada parte de lo de un alti claro para mí sí sabes que pasa no pero pero ahí ya acá a chile perdón pero yo le dije a chile mariano hizo como que se cayó yo en serio si me voy me voy a caer sí o sí yo estoy comprometida con la causa pero es que probar porque en serio está tan empinada la rama que uno con el peso propio del cuerpo se necesita barrio a mí me dijeron que ese era un activa que fue llegar reporteros o actos está ahí en la etapa de popular salió gracias a los amigos del poco puedo puedo explicar algo permiso permiso eso tiene un porcentaje de inclinación que está indicado por los libros ángulo no se respetó de ese porcentaje o sea no está bien construida la rampa quizás se hizo con la intención de que se bajen mercaderías por ahí como bajan sus cosas la chipela las mesas todas esas cosas para facilitar pero no está bien el porcentaje de inclinación tiene que ser mucho más suave lo cual te implica una obra mucho más larga por eso esas rampas que uno va por arriba de la ruta son tan largas la subida y la bajada el ángulo inclinación pero en este caso el saco ruta del este su comunicado en twitter fernando puedes ver la foto y arroba rutas del este y llega sacaron ahí el modelo de cómo hacer mario no sé cómo qué opinas pero va a tener un ascensor una plataforma electromecánica que sube y que baja la persona que no sabe no puede tienen dificultades para movilizarse y en septiembre se tiene que entregar aquí aquí cuidado ya hay nuevos tickets ahí va ahí va el cronista de marras epa si este se nota que es así tipo guionadísima la señora la taja pero pero sinceramente es un cementado que además tiene tierra y si tu calzado es el que podemos comprar esto que son de goma abajo y sin gopea ahora o tiene que ser un zapato de caucho tipo oruga claro pero si no te caes o el chamo o el famoso champión también si van a poner una carrera mecánica o un elevador genial porque además una persona con discapacidad tampoco puede usar si no es posible los sillas ruedas y no puedo bajarle a la gente allí no fue nada simplemente para mencionar porque después de todo el tema de los memes y todas esas cosas decía la gente del mpc y después también reforzaba rutas del este decían que le falta que para septiembre tienen que entregar con señal ética cámara del sistema de seguridad la especie de elevador o escalera mecánica en ese lugar y no sé qué otras cosas más entonces por ahí falta todavía iluminación incluso también decían y hasta un sistema de bombeo de agua porque había una persona aquí con la que me encontré esto ya es una especie de sitio turístico porque llegaba una familia un grupo de personas que me decía estamos viajando a ciudad del este pero nos quedamos acá a desayunar un rato y vinimos a mirar este está este túnel tan llamativo y que causó tanto furor y me decían lo que me preocupa es cómo va a hacerse acá cómo va a ser el tema en general cuando llegue a caer una lluvia grande que justo hoy también estaba pronosticada está nublado y dicen desde el mpc y desde la empresa que construyó todo esto que supuestamente van a hacer un sistema de bombeo de desagüe a través de un bombeo automático he visto la foto voy a buscar porque cómo va a quedar después en esas rejillas que vemos en el túnel al parecer incluso va a estar cubierta después cuando termine con el tema del sistema de desagüe a mí lo que me dijo me mostró es que ya hicieron un juego en línea en donde tenés que matarle al monstruo que está ahí ya hicieron un videojuego hicieron ya pero el video fue genial y después el tema que te aparece la monja también también pero el juego está el bombero el bombero ahí está muy oscuro eso de noche no me quiero ni imaginar lo que ha de ser es el lugar tiene 1 2 3 4 5 6 florescentes por ahora provisorio 6 florescentes a lo largo del túnel el tema que se va a mantener que tenga una una forma de seguridad mínima por lo menos otros decían cuidado que se usa como baño también también muy paraguayo también yo me acuerdo cuando se inauguró el primer viaducto ustedes son muy jóvenes con el año 70 siempre el famoso de todo general santo el intendente kunzle y todos festejamos nos íbamos a pasar con nuestro auto para pasar por el viaducto y después claro con el reno de papá con el escarabajo del tío bueno pero qué pasó después la muchachada le puso este nombre el meaducto porque todo el mundo hacía pipí debajo hasta que se instalaron después un cuartelcito de la pmt y de bomberos pero se usaba abajo para hacer necesidades se vea ya la calle última también ese era el de república argentina reciente yo tengo acá uno que me enviaron que voy a la gente de producción que ponga al aire ahí va la gente yo sí y mario es gente que vemos estacionó en un estacionó su vehículo a un costado ahí del ingreso del otro lado de la ruta y entró por eso digo de pasar a hacer algo que debería de ser de utilidad para los ciudadanos por el furor y las críticas que ha causado en los últimos días la gente para al momento de hacer su viaje para acá a un costado de la ruta llegábamos nosotros y había como una fila de tres vehículos que se quedaron y estaban mirando sacando fotos viendo un poco como eran si el túnel una especie de atractivo casi casi turístico ya y ahí está también no sé si podemos compartir lo que va a ser una especie de escalera mecánica más en la parte de abajo fíjate cómo está lo que nos mostraba fernanda recién con los dos candados y acá está lo que va a ser la mirada la instalación para septiembre tienen que entregar ya esto parecido a esa esa rampa de elevación que tienen algunos ómnibus para discapacitar exactamente es que te alza y te baja ojalá sería una solución reitero siempre va a estar sujeto a críticas pero yo hasta quiero medio creer que este es más práctico que el subir a la rampa alta sí que la gente usa poco es genial la idea sólo que por ahí habilitaron antes de que esté todo lo que tenía que estar entonces que genera un montón de situaciones tragicómicas como el tema de mariano que casi se cae la rampa porque por ejemplo a ver por ejemplo bajar las escaleras yo generalmente busco rampa para bajar porque tengo problemas en la rodilla entonces cuando bajas la escalera se me afloja una rodilla decir si vas a buscar en una rampa a lo más fácil subir no tengo problema acá la gente dice y ojalá que nos quieran cobrar peaje fernanda y también para que la gente cruce por el túnel y sí pero en algún momento eso de eso justamente tiene miedo la gente que le cobró el peaje pero de otro tipo y que el peaje sea tener que dar tu celular en algún momento ese tipo de peaje yo preguntaba también mientras les escuchaba qué pasa conociendo como a veces lastimosamente se hacen las cosas en nuestro país qué pasa si te subimos a esa a esa especie de escalera mecánica y allá en el medio se llega a atrancar deja de funcionar opa luz qué pasa con esa persona que no puede caminar qué va a hacer en ese momento si ya ni sube ni baja esa a la luz esa especie de escalera mecánica un legador no no me imagino que va a tener un sistema convengamos lo siguiente tampoco cruces sobre marica lópez o bajo marica lópez o bajo república argentina estamos en un lugar donde hay un tráfico de personas bastante limitado digamos no trata de solucionar un problema y eventual pero no masivo digamos eso también hay que entender porque si nos ponemos la gente sigue utilizando así la ruta del medio del de la ruta del medio de estas estructuras de cemento que no caminan hasta acá para ingresar por lo menos a este grupo de personas que pena porque esas personas pueden pasar por el túnel y bueno está planteado el tema que es parte de una mejor terminación pero también de nuestra educación vial me permitís un segundito que está hablando del tema de ruta ensanchamiento y todo lo demás ahora en este mismo momento me nos están reportando desde la zona de un tú que están una enorme manifestación también con el tema de ruta viste todo ese trayecto el ensanchamiento que se está haciendo sí y a estas horas esto es lo que se está dando ahí no muy lejos donde está fernanda también la manifestación de los pobladores de la zona en contra del ensanchamiento de esta parte de la ruta paraguay 02 primero fue eusebio ayala ahora se extiende esto hacia la zona de de cajupe tú específicamente bueno bueno gracias a fer por la nota y trae chipa este pagamos acá justo pasaba una moto